Y nuestra especial invitada, Laurita, con su solo de chichu. Vamos a interpretar... A tomar con lo quemado. Música A tomar con lo quemado. A tomar con lo quemado. A tomar con lo quemado. Y a las tres de la mañana. A la una y a las dos. Y a las tres de la mañana. Una y a las dos. Una mujer lloraba. Una y a las dos. Una mujer lloraba. Vamos corriendo a la iglesia. Vamos corriendo a la iglesia. Vamos corriendo a la iglesia. El señor por la desigua. El señor por la desigua. Vamos por allá lado. Ya tu mago se acabó. 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 ¡Epa! A tu maco no quemaron A tu maco no quemaron A tu maco se acabó 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 Y a la una, y a la una 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 ¡Gracias!